Quizás nos molesta con más frecuencia en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde, que es cuando existe con mayor frecuencia en cantidad porque aumenta su frecuencia de vuelo. Es tan importante esta eliminación de criaderos que digo porque imaginate que pone entre 150 y 500 huevos que luego de transcurrido tan solo 7 días a 10 días por las condiciones que presenta nuestra provincia, ya vemos esos huevitos convertidos en el mosquito adulto, en el vector, que es para nosotros de importancia sanitaria ya que si pica a una persona que está en su periodo de viremia, es decir, que está cursando con la fiebre producto de su reacción hacia el virus, puede transportar cuando pica en esa sangre también el virus e ir y picar a una persona sana y de esa manera enfermar a esta nueva persona. Y hace muchísimos años, a lo largo del recorrido de estos últimos años, como se da al igual que en otros países, ya que es una patología denominada cíclica, hemos tenido varios brotes. Tenemos un brote importante y creo que el que la mayoría de las personas reconoce o recuerda que fue el gran brote del 2009 cuando Chaco estaba en la primera línea de todos los titulares. Después hemos tenido otros brotes a lo largo de los años, como por ejemplo en el 2016, en el 2017, y bueno, y actualmente que tenemos un número importante de casos en varios puntos de la provincia. Y revisar su patio y revisar el interior de sus casas, pueden eliminar todos aquellos lugares donde puede acumularse un poquito de agua y ser un recipiente artificial y el mosquito puede poner sus huevos. Por ejemplo, los que tienen dispenser. Muchas veces ven que se acumula un poquito de agua y uno no le da atención. Y hemos observado a lo largo de nuestras rutinas de ir casa por casa, haciendo este recorrido de recomendar a la gente cómo eliminar creaderos, hemos observado que en esos lugares que parecen nada, que están muy ordenados, hemos encontrado larvas de mosquitos, por ejemplo, en un lugar donde uno no le da mucha atención. O por ejemplo, en los lugares donde se acumula agua de los aires acondicionados, que bueno, en esta época un poco se están dejando de usar por las temperaturas que está cursando en nuestra localidad. Pero esos pequeños detalles, esos lugares donde, por ejemplo, uno le gustan las plantas y las conserva en un florero, por ejemplo, en las plantas acuáticas, uno tiene que tomarse el trabajo de cada dos o tres días, renovar esa agua y cepillar los bordes también de ese recipiente, porque justamente en ese bordecito es donde seguramente vamos a encontrar los huevos del mosquito. Y si nosotros no tenemos esa práctica de eliminar los huevos, imagínate que, por ejemplo, dejemos de usar ese florero, lo demos vuelta o un tacho que juntamos agua en el patio, tiramos el agua, pero damos vuelta a ese tachito y tenía huevitos y recién volvemos a ocupar ese balde, por ejemplo, dentro de un año, un año que vuelva a tener las condiciones de humedad, temperatura, presión, ese huevito puede seguir su ciclo y eclosionar.